Hay muchos informantes que afirman haber visto a Fito en el interior del país y fuera del país. Entonces, seguir todas las líneas. Que alguien me explique, no dónde está Fito, porque evidentemente ni la ministra Mónica Palencia ni la policía tiene la menor idea. O, no seamos ingenuos porque creo que Fito se está preparando también para la campaña. Se dan cuenta que en 11 meses no mencionaron a Fito cuando se lo fue los primeros días que Daniel Novoa llegó. Y en 11 meses no lo había mencionado y ahora lo está mencionando. Pregunto, ¿el 45% está dónde para poder sacar los cálculos? 45, 22,5% del cuerpo de Fito está dentro del país, 22,5% está fuera del país. Y esto me hizo acordar, porque señores, son bestias, es para burlarse de este gobierno, de un video de la doctora Polo en caso cerrado y que me da mucha risa y que siento que incluso hasta Cantinflas lo pudo haber dicho mejor las declaraciones de Mónica Palencia. Pero bueno, digamos que esta gente se supera. Y me hizo acordar de este video. Ponle play. ¿Y la gorra para qué la tienes? Porque si me la quito, hay luz, me la pongo, no hay luz. Y si me la quito, hay luz, si me la pongo, no hay luz. ¿Por qué? Y si le doy a Martín, no suena, y si no le doy, no suena, y si le doy, suena, y si no le doy, no suena, y si le doy, suena, y si no le doy, no suena, ¿qué significa eso? De verdad, cada vez se hunden más. Están así todo el tiempo cavándose su propia tumba porque son, la verdad, de lo más incompetente y no son capaces de decir que evidentemente están utilizando la huida de Fito para hacer campaña y que probablemente en enero, el 8 de enero, el 7 de enero, van a decir, ya encontramos a Fito. Y o lo encuentran o hacen cualquier cosa para que Daniel Novoa pueda ganar. Porque eso es, desde el 9 de enero, desde el 9 de enero, creo que fue el 9 de enero cuando pasó lo de TC Televisión. Hasta ahora han estado en campaña. Por eso hay muchas dudas con respecto a lo que sucede. Por eso hay muchas dudas con respecto a lo de TC Televisión. Por eso hay muchas dudas de cómo es que se le escaparon a las personas. Por eso, ¿me entienden? Porque todo lo han utilizado como un plan. Sí, yo a veces digo que no tenían un plan político. Sí lo tienen. El plan político es que Daniel Novoa, no un año, que se quede cuatro años para seguir haciendo sus farras, para seguir gastando el dinero de Calondelet, para seguir gastando el dinero del público, para seguir dándole los contratos a su familia, para seguir haciendo contratos por debajo de la mesa, para seguir contratando barcazas y demás sin que estén los contratos y la licitación correcta. Eso es lo que quiere Daniel Novoa. Seguir en la corrupción. Y te está metiendo el cuento de que el viejo Ecuador, el corrupto, si este gobierno también lo es, lo hemos visto. Corrupción es también estar para un cargo con el que no estás preparado. Pero corrupción también es tener una ministra que te dijo vamos a estar mal en temas de crisis energética y no le hiciste caso porque quisiste preservar la consulta popular. Corrupción incluso también es saber que el pueblo está destrozado y lo que estás haciendo es darle los contratitos a tu familia. Corrupción también es inventarte un montón de cosas con otras empresas que otras empresas son corruptas y los demás. ¿Para qué? Para darle a tu tía los contratos de la alimentación escolar, de la alimentación en las cárceles. ¿Sabes qué también es corrupción? Todas estas denuncias en donde los militares están abusando de las personas inocentes en las calles, están torturándolos, pero también están torturándolos en las cárceles y tú no estás diciendo absolutamente nada. Ya hasta las relatorías de derechos humanos condenan Ecuador por temas de torturas. Corrupción es que se mueran mil pacientes por falta de diálisis porque no te dio la reverenda gana de darle plata a la gente que lo necesitaba y la plata que le corresponde a ello. Corrupción es no pagarle a Solca. Corrupción es no pagar para que la gente tenga medicamento. Corrupción es tratar de que el IES, de que el Seguro Social, se privatice precisamente para ustedes en el negociado. Corrupción es decir que el Estado no tiene que intervenir nada. ¿Para qué? Pero ahí les encanta utilizar el Estado, pero les encanta ser gobernantes, pero no. Eso también es corrupción. Corrupción es tener una ministra de Educación que no tiene idea de dónde está parada, que es la típica, que envía mensajitos de Piolín y de Buenos Días a los chats y la ponen de ministra de Educación porque no tiene idea. Y lo que está preocupada es a ver qué es lo que dicen los libros de Rafael Correa para cambiarlo. Corrupción es tener una ministra que es incapaz de realmente estar pendiente de la educación de lo que le falta a los niños, de lo que le falta a los educadores y está nada más preocupada en los símbolos patrios y hacer un himno. Por favor, corrupción es tener una ministra de Inclusión y que ni siquiera sea capaz de darle la cara a las personas que necesitan que se firmen los convenios necesarios para las casas de acogida, para las casas de atención, para adultos mayores, para niños. Corrupción, ¿saben qué es? Tener a una, digamos, la cabeza de la Asamblea, que es Valentina Centeno, que no sea capaz de ir a la Asamblea y que todo el tiempo esté al lado de Daniel Novo en territorio cuando esta tipa lo que tiene que estar es trabajando, pero no trabajan. Corrupción es poner a todo tu equipo en contra de una vicepresidenta encamándole un montón de cosas para que ella no asuma el poder cuando tú seas candidato. Corrupción incluso es que estás haciendo campaña mientras eres presidente y a la vez candidato. Corrupción es cómo has trabajado la crisis energética. Corrupción también es pagarle miles y miles y miles de dólares a Carlos Vera, a Radio Centro y a toditos por allá que ni siquiera vale la pena dar el nombre para que te salven la imagen. Eso es corrupción. Corrupción es tener una ministra del interior que no tiene idea de dónde está parada. Tendrá muchas competencias, la Mónica Valencia, pero dirigir un país que ni siquiera conoce eso no lo tiene. Y lo otro, corrupción es saber que tienes a un montón de candidatos que están pidiendo seguridad y no la tienes porque no se la quieres dar. ¿Sabes qué también es corrupción, Daniel Novoa? Corrupción también es el hecho de que quieras bajarte candidaturas porque tienes miedo. Lo único que tienes es miedo. Y así veremos cómo pasan estas elecciones. Porque si se quieren bajar a The Antopic en el TCE, después lo que pueda suceder con otros candidatos, después no sabemos qué va a pasar. Pero detrás de todo esto hay que poner y pelar bien el ojo porque Daniel Novoa va a hacer todo lo posible por llegar. Y todo lo posible no es realmente trabajar. Todo lo posible es ser corrupto. Todo lo posible es también abanderar la idea de que el viejo Ecuador era el corrupto mientras él está haciendo todas las cosas. Lo que va a hacer Daniel Novoa es pasarse por encima a toda institucionalidad, absolutamente cualquier poder del Estado para poder llegar. Y tiene a su secta de comprados sin conciencia que lo van a apoyar. Entonces, por si acaso, por si acaso estén hablando de qué es la corrupción y nada más, ahí se los voy diciendo. Se los voy dejando. Porque a veces se les olvida. Porque a veces se les olvida. ¡Gracias!